don petro por un instante columna de diva criado las cosas han cambiado tanto que hasta hace poco un instante era un abrir y cerrar de ojos o tal como lo define una amiga cuando le pregunté qué era ella un instante me respondió jocosamente un instante es cuando me ingresan la nómina y el instante ha desaparecido sin embargo ahora según la tecnología un instante es aún más preciso se utiliza para referirse a la cantidad de tiempo que tarda un sistema en responder a una entrada así que si es difícil y complicado mejor como el momento en el que un grupo de expertos normalmente anónimos se lanza a explicar su teoría en x antes twitter por eso me estoy preguntando por un instante porque el presidente don petro ha manifestado largamente sus posturas en equis sobre la guerra entre israel y jamás posturas que todo se ha dicho nos han dejado perplejos a muchos don petro inundó en menos de un instante al menos 40 reflexiones sobre el conflicto polemizando con el embajador de israel algunas tan personales que vale la pena reproducir si hubiera vivido en la alemania del 33 hubiera luchado al lado de los judíos y si hubiera vivido en palestina en 1948 hubiera luchado al lado palestino don petro en un instante replicó en equis terrorismo es matar niños inocentes sean colombia sean palestina le solicito a israel y palestina ir a una mesa a negociar la paz hágame en el favor tamaña cara dura tiene un petro ahí se pasó tres pueblos el embajador entonces replicó gustavo petro en las manos del ejército terrorista de jamás más de 100 ciudadanos israelíes fueron secuestrados de sus hogares en un instante don petro contestó el gobierno colombiano está porque no haya ni un solo rehén en todo el territorio de palestina e israel por un instante pienso que diablos hace un petro posicionándose en un conflicto como en el que están viviendo en medio oriente es verdad que la guerra entre israel y jamás es muy dolorosa y está afectando a muchas personas de todos los frentes pero creo que la situación requiere que los líderes mundiales muestren prudencia y moderación en sus declaraciones y acciones durante la guerra la situación es compleja y delicada cualquier acción imprudente podría exacerbar aún más la violencia y el sufrimiento de las personas afectadas por el conflicto creo que todos deseamos que la situación se resuelva pacíficamente y sin más pérdidas humanas así que aún petro piénselo por un instante antes de replicar ahí les dejo